Y desde la capital flora, para todos ustedes, sus amigos de Son Latino, ¡Eco, Ecoa! Hey, ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano, se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual. Hey, 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 ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano, se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual. Y como se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere. A ver como se mata el gusano, ya aprendieron Diles como Karina Hey, ahora les voy a enseñar Como se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Hey, ahora les voy a enseñar Como se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y como se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Taca, 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 t ¡Gusano, muere!